Estoy, bueno, enloquecida porque estoy con Emir Pavón, que está estrenando algo, Marca Morirás. ¿Cómo estás, Emir? Bien, Blanquita. Pues un saludo a todos los chicos allá de todo un show. Feliz, feliz, emocionado. Hoy es el lanzamiento mundial de este hermoso proyecto que se llama Echa Palante. Es un himno a la vida, es un himno al amor, es un himno a vivir intensamente porque no sabemos si vamos a estar aquí mañana. Es un mensaje positivo de esperanza, de alegría, de amor y de echar palante, o sea, de vivir tu día a día al máximo y saber de que las cosas son inevitables, que las cosas pasan y tienes que echar palante. Pero obviamente aquí no está Cañaveral, aquí está Emir Pavón como solista. ¿Cómo se da esta transición? Y además es el género urbano. Primeramente es la carrera paralela de Emir Pavón. Sigo perteneciendo a Cañaveral con mi padre. Es un privilegio, es una bendición trabajar con mi papá. Y pues es el primero que me apoya, es el primero que me dice maravilloso y más por el mensaje que trae esta canción. Esto es un mensaje real. Oye, pero ahí sale la novia. Sí. La futura. Ahí sale mi novia, la futura esposa. Está ahí, muy linda. Cuerpazo. Sí, es hermoso. Es la primera vez que yo veo que incluyes en un video tuyo a tu pareja en la vida real. ¿Esto significa que esta es una relación formal? ¿Ya pinta pa' boda o cómo está el asunto? Sí, es mi prometida, la amo con todo mi corazón. Ay, ya le diste el anillo. Ya, ya leí el anillo, la amo con todo mi corazón y pues muy contento, muy contento. Somos una pareja muy estable, somos una pareja muy unida, con mucha comunicación y pues con mucho amor. ¿Y ya tienen fecha para la boda? Yo estoy pensando, me encantaría que el 12 de diciembre fuera la católica o la civil. Sería padre. Sería muy bonito el día de la Virgen de Guadalupe. Yo soy muy creyente, yo soy muy espiritual y para mí es muy importante esa conexión con Dios y con el amor.